¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Esta semana por fin tenemos el Anecdotario que me han estado solicitando durante varios videos. Y tiene que ver, ya lo vieron en el título, con Drake Bell. Drake Bell que últimamente no le ha ido tan bien como solía irle, por lo menos. ¿Por qué? Pues porque en su momento, cuando estuvo la serie de Drake y Josh, estaba con todo el vato, estaba... o sea, era el ídolo literal de millones y millones. Y ahora, como que se fue diluyendo un poquito su fama, se metió mucho más a la música y a la música, pues no sé si más conceptual, porque no es como que sea una música así muy para nicho, ¿no? Es comercial y está padre. Pero viene mucho a México. Por ejemplo, el otro día me enteré que mi compadre, mi tocayo, Alex Strecci, suele, cuando viene Drake Bell, suele echar ahí la Cuba con él. Y viene mucho porque en México todavía lo quieren muchísimo, porque siguen pasando la serie, entonces todo mundo llena sus conciertos. Y de las últimas veces que vino, la penúltima vez tal vez que vino, fue hace como unos cuatro años, cuando justamente estábamos cambiando del canal de la data a Combo. En ese momento empezó a ser como promoción y empezó a hacer unos happenings bien padres. Empezó a sacar la guitarra, fue a la calle, afuera del metro, y empezó a cantar. Imagínate, tener a tu ídolo de la adolescencia, de la infancia y demás, ahí cantando en la calle, pues bueno, se llenaba público random y se armaron buenas bohemias ahí express. Fue entonces cuando me di cuenta que un amigo que conocí en la radio, le llevaba como la parte de la prensa, le estaba llamando una cosa que se llama tour de medios. Tour de medios es cuando llevan al famoso a diferentes entrevistas en diferentes medios de comunicación, pueden ser radio, puede ser televisión, puede ser prensa, puede ser internet. Y entonces es ahí cuando le digo, oye mi querido César, saludos mi querido César, ¿por qué no lo traes aquí a Combo y armamos una cosa así súper chula de bonita? Y me dijo que sí, y entonces digo, bueno, no quiero que sea como normalmente lo hago, que es un close-up así sentadito aquí en el forito que armamos, no quiero que tenga mucho más ambiente, porque es un tipo que combina dos mundos, la música y la actuación, que tiene películas, series y tiene muy buenas rolas. Y entonces fue ahí cuando dije, bueno, pues vamos a hacerlo con público, pero ¿dónde lo puedo hacer con público? Y una de las primeras ideas que me vino a la mente fue hacerlo en una de mis antiguas escuelas, en el centro de capacitación en Radio y Televisión Raúl del Campo Jr., bien cortito el nombre, muy comercial. Ahí tengo todavía buenos amigos, el director es mi amigo, varios profesores que me dieron clases ya hace más de 10 años, están por allá. Y entonces fue cuando les dije, oigan, ¿qué les parece si aquí hacemos el video, traigo a Drake Bell, ponemos público, que los alumnos sean el público y que ellos puedan preguntar cosas también durante el programa y que puedan ser testigos de esta entrevista y que puedan ser testigos de esta entrevista en vivo. Entonces, pues bueno. Estamos grabando. Desde el centro de capacitación Radio del Campo Jr. están muchos de los alumnos, algunas fans. Bien padre también para mí poder compartir un cachito de todas las cosas tan chidas que puedo lograr hacer a veces con los que fueron parte de mi educación, de mi capacitación. Ahí estudié como comunicador, ahí estudié actuación, doblaje, conducción, producción, radio, tele, bla, bla, bla. Entonces, pues regresar a tu escuela y compartir un poco de esto está padrísimo. Ahí también hice el video con Kuno Becker cuando hizo la película Pánico 5 Bravo. Y bueno, pues ya llegó el día, pero nos teníamos que coordinar cañoncísimo porque siempre somos muy prácticos. Entonces, ya tenemos el camino muy bien hecho. Cuando está la gente de producción, pues ya sabe que tiene que montar las cámaras, hay un par de micrófonos y se fregó, ¿no? Ya sabemos la iluminación, para dónde rebotarle, etcétera, etcétera. Y aquí era un poquito más complejo, como se los digo. ¿Por qué? Porque aparte que había invitado no era tan fácil cortar. Eran cosas que nada más sucedían una vez. Entonces, colocamos las cámaras. Por ejemplo, uno de los involucrados aquella ocasión fue Manu. Manu antes se encargaba de muchísimo, antes de que fuera mundialmente famoso, se encargaba de todos los audios de Scorpion y de Combo y de La Lata, etcétera, etcétera. Él tenía que encargarse de la parte del audio, tenía que escucharse perfecto. Tanto el micrófono que se iba a pasar para los que preguntaban en vivo, como para el micrófono de Drake, para el mío. Tenía que tener un lavalier y teníamos que tener otro micrófono para, valga la redundancia, para micrófonear la guitarra y que se escuchara las líricas y que se escuchara la voz, etcétera. Al mismo tiempo, pues nosotros vamos planeando también lo que podría pasar en el programa. O sea, yo no soy siempre en domingo, yo no soy un programa de televisión que les puedo casi, casi amarrar a la gente a que cante, a que haga cosas, a que interactúe. En términos futbolísticos se los he dicho varias veces, yo pongo el pase y el otro la tiene que rematar o la deja pasar. Y si no la remata, pues yo tengo que improvisar para saber qué hago. Entonces dije, a ver, vamos a sacar la guitarra, Manu. Yo no sé tocar la guitarra, yo tengo la guitarra todo el tiempo, pero nada más le hago la percusión y le hago la mamada, ¿no? Básicamente. Pero Manu, es un musicazo. Entonces le dije a Manu, a ver Manu, vamos a cantar, ensállate las rolas de Drake Bell para que tú lo acompañes con la guitarra. Si es que él canta, porque lo que nosotros necesitábamos o lo que quise hacer es empezar a cantar, o sea, que empezara a tocar Manu y a cantar y yo me le unía a la cantada y que Drake, por iniciativa propia, casualmente dejé una guitarra por ahí también, ¿no? Nunca le dije que era para él, nunca le dije que la podía agarrar. Obvia, es una obviedad. Lo que quise hacer es no presionarlo y que él se prendiera, escuchando que estábamos haciendo un cover de su rola. Y dicho y hecho, pocas veces pasan las cosas como las tienes planeadas y pues pasó. Empezamos los primeros acordes, se prendió, estaba encantado y agarró la guitarra y empezó. Y aparte le hicimos como un covercito, o sea, hicimos la rola tal cual y también le inventamos y Mosabi entre Manu y yo, pero él en la parte musical para que cuadrara y yo le ayudé un poquito en la letra para que sonara sabroso y le cambiamos, ¿no? Esto es combo, nunca pensé que fuera fácil. Lo intenté, lo intenté. Aquí me tienen cantando con Drake Bell, me lo encontré, me lo encontré. Piénsalo un poco más. Esto es combo. Quedó padre. Fue un gran momento, entonces también Manu tenía esa otra bronca de tener que estar coordinando el audio y después de microfonearse a sí mismo para que se escuchara bien, porque ni modo que dijéramos, híjole, ¿sabes qué, Drake? Salió mal, no se escuchó. ¿Puedes volver a la reflexión? No, pues no se podía eso, güey. Mientras tanto, del otro lado de las cámaras estaba el buen Pepe Arch en aquella época, cuando le gustaba trabajar. Aplicándose para que todo estuviera bien cuadrado, había más gente ahí ayudándonos y dentro de las sorpresas que quería darle a buen Drake, no sé para quién fue la sorpresa de todos los que estábamos presentes. Ustedes saben que aquí en Combo damos especial atención y homenaje, como nunca nadie antes en la vida, al doblaje. Le dije a Lalo Garza, que es mi compa, que es la voz de Josh, me pasas el teléfono de Enzo Fortuny. Enzo Fortuny es el actor de doblaje que hace a Drake. Me lo pasó, le eché un grito, le dije, ¿sabes qué? Adivina qué, papao. Viene Drake y quiero hacer un momento chingón contigo y con él, que se conozcan. Él no te conoce, tú no lo conoces. Entonces, ahí en vivo, en el programa, vas a conocer al que le prestaste la voz durante tanto tiempo, durante tantos episodios. Enzo tenía muchas ganas de platicar con él, pero de repente como que él no es conductor, él es un actor, es un fregón en lo que hace. Pero se puso como a platicar con Drake, así como si estuvieran echándose un café, no tomando en cuenta que existe un conductor y que existe la gente. Y que, ah, sí, ¿te acuerdas cuando te vi un día que me dijiste? Necesitamos incluir a la gente, necesitamos hacer una dinámica. Tratamos de hacer como una especie de doblaje en vivo, pero bueno, los dos se aventaron en la frase de oye, tranquilo, viejo. Oye, tranquilo, viejo. Adiós. At the same time, ¿ok? One, two, three. Oye, tranquilo, viejo. Y entonces ya también sucedió eso y obviamente los chavos de ahí, de la Raúl del Campo, de esa generación, yo creo que ya deben estar graduados todos. Estaban extasiados también, estaban súper contentos, platicaron, preguntaron. Drake, tipazazazazo, güey. Así pocos artistas tienen tan pocas restricciones de sí mismos para... No se trata de fama ni de éxito, ¿no? Se trata de educación, creo. Porque no importa si el famoso en cuestión tiene mucha o poca fama, hay veces que quiere interactuar y se la pasa chingo, y hay veces que es un mamón y es un higadito y no lo hace. Hombres y mujeres. Drake es de los que es súper chido. Cantó, platicó de la serie, platicó de películas, platicó de su disco, se echó un par de rolas más, los sencillos que estaba promocionando, que están increíbles. Me la pasé increíble. Ha sido de mis videos y, digamos, programas favoritos de los que he realizado aquí en YouTube. Y me fascinó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Todo el momento, todo lo que hicimos, todo el happening, se tomó fotos con todo mundo, bueno, los que alcanzaban, porque luego, luego lo sacaron, porque tenía que llegar a otra entrevista, como se los dije, era tour de medios. Entonces, todo el horario está así coordinado, con cronómetro casi, casi. Bueno, terminamos aquí a las 3, porque a las 3 y cuarto necesitamos llegar a esa locación. Y después estamos una hora ahí, porque después nos vamos a las 5. Es un esmal. Pero déjenme decirles que lo poco que conocía a Drake, muy chido el vato, espero que le vaya mejor. Supe que hubo ahí un par de polémicas de cuando se casó el actor que hace a Josh y que no lo invita a la boda y este güey también. Y también se meten pedos a lo tonto, creo. Porque también le ha tirado mierda a Justin Bieber y a otros artistas que Drake considera que no son tan auténticos, tan chidos. Porque muchas veces así es la gente más clavada. Él es muy clavado en la música, en su música. Él produce, él canta, él compone, él interpreta, obviamente. Y cuando una persona tan clavada como él se topa con otros productos, pues los critica porque sabe del asunto. Pero creo que es un poco de gratis porque él es un chingón sin necesitar opinar del trabajo de los demás. Esa ya es como una opinión personal. Lo mismo le pasa a Alex Intec, ¿no? Alex Intec es una pistola, el güey. Nada más que se enreda, se engancha con la gente y expresa su opinión de forma con singular alegría. Y también se le echan encima, ¿no? Porque no sea bueno, sino porque opina de los gustos de alguien más. Bueno, espero que les haya gustado este anecdotario de Drake Bell dentro de Combo y muchas de las cosas que sucedieron alrededor. Yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado. Sugieran anecdotarios, obviamente aquí se los vamos a platicar, aquí se los voy a comentar. Pásenla chido, nos vemos en la cima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!